El Celta y el Girona abren la jornada en el Estadio Municipal de Balaídos. Un escenario donde los catalanes ya vencieron por 0-4 hace algo más de 5 años en segunda división. Idéntico resultado es el que viene de cosechar el conjunto celeste Nipurú a la pasada jornada, gracias a un sobresaliente pion en Sisto. ¡Gol! Con Guidetti ya de vuelta a los terrenos de juego, Unzue podría tener que decidir entre el sueco o Maxi Gómez, pichichi del equipo, para ocupar la punta del ataque. El Getafe todavía no conoce la derrota fuera de casa esta campaña. En su último desplazamiento, los azulones ya se llevaron un punto de tierras gallegas. Ahora desembarcan en Acoruña para medirse a un deportivo que se encuentra en los puestos de descenso. Pepe Mel necesita la victoria para sacar cuanto antes a su equipo del pozo y para mejorar las sensaciones de un conjunto blanque-azul que acabó goleado la pasada jornada en Cornellal Prat. Todo lo contrario que su rival, el Getafe, que le endosó un 4-0 al Villarreal con un inspirado ángel. ¡Gol! El italiano Gianni de Biasi debut al frente del Deportivo Alavés en un escenario bien conocido para él, en Ciutat de Valencia, que fue su casa durante algo menos de medio año hace una década. Y lo hará con el objetivo de lograr los primeros puntos de la temporada para el conjunto babazorro, ante un levante que viene de romper su imbatibilidad en el Benito Villamarín. Intentamos invertir esta dinámica del equipo, que ha tenido un principio de temporada muy bajo por resultado, pero he visto en los últimos partidos que ha hecho muy bien. El Atlético de Madrid vuelve a Butarque en busca de la victoria que se le escapó la temporada pasada en su primer derbi madrileño contra el Leganés en la máxima categoría. Y si ya entonces los de Asier Garita no fueron capaces de sorprender al cuadro rojo y blanco, este año Simeone no podrá despistarse ni lo más mínimo, a pesar de haber tenido que disputar un partido muy exigente entre semana de Liga de Campeones. Y es que después de un gran arranque de campaña, el Liga está séptimo con 10 puntos. Este equipo puede competir contra cualquiera, lo está demostrando, que está haciendo bien las cosas, que todo el mundo tiene muchas ganas y mucha ambición. Y bueno, es un partido de los que gusta jugar y de los que evidentemente va a haber que trabajarlo mucho. Anoeta cogerá uno de los mejores partidos de esta séptima jornada. Un Betis lanzado tras sus últimas tres victorias pondrá a prueba la Real Sociedad de Eusebio Sacristán, que se encuentra en el peor momento de la temporada. Los vascos llegan en una dinámica opuesta que los verdiblancos, pues vienen de caer ante el Real Madrid, Levante y Valencia, encajando a nueve goles en esos tres encuentros. Además, los locales no podrán contar con Igor Zubeldia, expulsado ante el Valencia. Pero los precedentes sonríen a la Real Sociedad, que no pierde ante el Betis en casa desde la temporada 2003-2004, con doblete incluido de Joaquín Sánchez. Tras la goleada sufrida en Getafe y que precipitó la destitución de Fran Escriba, Javi Calleja coge las riendas del equipo de su corazón y también debuta esta jornada marcada por los cambios en los banquillos. Siempre me he sentido valorado dentro del club y me he sentido valorado porque han creído en mi trabajo. Entonces, la idea sigue siendo la misma, llevar la iniciativa, ser un equipo valiente, ser un equipo que controla los partidos a través del balón, que proponga un juego vistoso, pero a la vez con una mentalidad ganadora. Enfrente un Eibar que llega herido tras encajar también cuatro goles la pasada jornada. Mestalla cogerá el domingo un partido grande entre dos históricos de nuestro fútbol. El Valencia de Marcelino ha comenzado la temporada como un tiro. Se mantiene invicto y ocupa puestos Champions tras su partidazo en Anoeta. El Valencia que des el recorte para Simón Esasa, que no perdona para el gol. Máximo Dicho-Pereira son los principales candidatos para cubrir la baja por sanción de Condopía. La de Luis Hernández en el saque, se equivoca, pega el gol en Recio, Muniay, vaya error, Williams, 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 gol, gol, gol. El Atlético, en cambio, lleva tres jornadas sin ganar tras dejarse empatar en la Rosaleda un partido que ganaba 1-3 a poco del final. La de Luis Hernández